Ya no quiero que pides mi camino, si no me aguanto el desengaño de tu amor. Con traición, pagaste a mi cariño, abriéndome en pedazos mi pobre corazón. Y de verte llorando amargamente, sin que nadie te venga a consolar, maldigo la hora cuando nos conocimos, mi sufrimiento lo tienes que pagar. Música Quiere verte llorando amargamente, sin que nadie te venga a consolar. Maldigo la hora cuando nos conocimos, mi sufrimiento lo tienes que pagar. Música 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 Música